Pasta con salchichas, brócoli y champiñones Comienza hirviendo la pasta, prepara una olla a fuego alto con agua abundante, bueno abundante suficiente, bastante que sobre en su punto de sal, la pasta hay que salar, el agua donde se cuece quizá un poquito más de la cuenta que no quede sosa Y se cuece por el tiempo que ponga el fabricante, en este caso eran 12 minutos y he puesto el reloj para que me avise y lo voy a sacar ahora pero después voy a cocer un poquito más Esta pasta, la orejita o como quieras llamarla, necesitan para mi gusto un poquito más de cocción de la que pone el fabricante, por lo menos el que yo compro Y como ahora va a estar un poquito más en la satén con un poquito más de caldo pues se va a terminar de hacer Podéis utilizar otra pasta, yo he utilizado esta porque estoy haciendo una receta de aprovechamiento Tenía estos champiñones que ya veis están un poquito así feillos en la nevera, quería gastarlos y el brócoli y la pasta y unas salchichas de carnicero Entonces quería hacer una receta con lo que tenía en la nevera, para terminar no tenéis que ir a comprar nada con este tema del coronavirus Y voy a poner aceite de oliva y salteo los champiñones laminados y el brócoli cortado en pequeños trocitos Le añado la salchicha de carnicero que ya tiene una mezcla, la carne de la salchicha tiene especias y canela y en fin dependerá de cada carnicero Pero ya tiene una gracia ya de por sí Los salteo bien con una espátula o así moviéndola a sartén La cazuela Y le voy a añadir un poquito del agua de cocción cuando he sacado la pasta, he guardado el agua donde he cocido la pasta La he guardado en una jarra Voy a añadir la pasta cocida Y la voy a mezclar todo y voy a añadirle el agua de cocción que os digo, así la pasta terminará de coger el punto que quiero Y bueno, el caldo se irá tomando el sabor de la salchicha, del brócoli Y que ha quedado una mezcla graciosa Le añado líquido, lo salteo Tampoco quiero que quede líquido, por eso estoy añadiendo el caldo de cocción, el agua de cocción de la pasta poco a poco He añadido un poquito, cuando veo que casi se ha evaporado Añado un poco más Y voy salteando, y voy moviendo, voy mezclando Y todo va pillando sabor Una cosa de la otra Le voy a poner pimienta, que creo que le va muy bien a esta receta Pimienta abundante Y pues como os digo, voy a terminar el caldo de cocción que había quedado Al final le he terminado poniéndolo todo Porque creo que le va a venir bien Y probando La pasta, depende también la pasta que utilicéis Esta pasta ya os digo que Que un poco así Gruesa, ¿no? Y le viene bien un poquito más de cocción En mi opinión Y por último lo voy a rematar con un poco de queso rallado Esto es parmesano Que también tenía un sobrecito que me sobraba Y listo, lo sirvo La verdad que, bueno, para ser un plato así de aprovechamiento Pues está bien Son cosas que tenemos por casa Y sencillas, pero ricas Espero que lo probéis Que me digáis vuestra opinión A ver qué os parece Un saludo y hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias!